Dice Paco, ¿tú qué prefieres tener, cuernos o colesterol? Dice yo, cuernos, pero que pueda comer de todo. Uno que llega a un bar y dice, Paco, Paco, corre, tu mujer está en la cama con un vecino. Y ahora salió Paco corriendo del bar, llegó a su casa y al momento vuelve al bar. Y le dice uno, Quillo, ¿qué ligero has venido? ¿Qué? Dice sí, con el vecino, pero el de enfrente. Esos llevan ya ellos muchos años. Dice Quillo, Paco, ¿tú cómo te diste cuenta que tu mujer te ponía los cuernos? Dice porque llegué un día a mi casa, nos acostamos, le conté un chiste a mi mujer y empezó a reírse un hombre que estaba debajo de la cama. Uno que va a alquilar un coche y pregunta, Caballero, ¿qué vale alquilar un coche? Y le dice el dependiente, depende del tiempo. Dice, pues imagina usted que está lloviendo. En un pueblo que en vez de decir he puesto los cuernos, decía la gente que me he caído. Entonces llegó un cura nuevo al pueblo, el hombre no sabía nada, y viene una a confesarse y dice, padre, que me he caído. Dice el cura, ¿y eso qué importancia tiene, hija? Pues te levanta y ya está. No, padre, pero es que me he caído y bien. No, eso no pasa nada, hija, ¿no me va a mandar usted nada, padre? Dice, pues reza un padre nuestro. Al rato viene otra, padre, anoche sin querer, me caí. Y dice el cura, ¿cómo? Que me he caído. Bueno, hija, eso no pasa nada, ya se lo he dicho antes a otra vecina, que caerse no pasa nada, pero no me va a mandar usted nada, un ave María. Y así, en cada instante, venía una padre que me he caído. Y dice el cura, yo vi a ella, ve a la alcarde, porque esto no es normal. Y al otro día, llega el cura a la alcaldía, entra en el despacho del alcalde y le dice, perdona, te iba a comentar una cosita, a ver si arregla las calles del pueblo, que la gente era más que hace caerse. Y empieza el alcalde a reírse y le dice el cura, ríete, ríete, pues tu mujer es de las que más se caen. Chau. 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 Gracias por ver el video